Incertidumbre y el agotamiento de los paradigmas tradicionales son las características del mercado laboral mundial. Así se desprende del diálogo iniciativa sobre el futuro del trabajo. El trabajo a distancia, independiente y por proyecto cambiaron la organización tradicional del trabajo. Este sí que es un nuevo modelo. Y este sí que impacta sobre las organizaciones intermedias. Y especialmente sobre los sindicatos y sobre las organizaciones empresariales. Afirmaciones de que los cambios tecnológicos son oportunidades para los trabajadores y depende, en algunos casos son dilemas graves, no tantas oportunidades. La tecnología puede ayudarnos a crear ese nuevo mundo, un mundo más sostenible, un mundo más amigable, un mundo, si Dios quiere, suficientemente conciliador, un mundo verde. Todos los disertantes concuerdan en que el ser humano debe ser el centro de la discusión para poder pensar en las condiciones del trabajo. Se analizaron algunos de los problemas que trae la nueva economía digital. Trajo deslocalización, trajo precarización, trajo relaciones temporales, cambios. Entonces yo pregunto, si en vez de hablar de puestos de trabajo, hacemos la inversión y hablamos de los trabajadores, de las condiciones de los trabajadores. Me preocupa el riesgo de que uno se convierta por el hecho de la flexibilidad en un esclavo de la máquina, en el sentido que acabamos de ver, por ejemplo, en Francia, con la regulación del derecho a la desconexión. Jamás se nos habría ocurrido pensar que estuviéramos pensando que nos permitieran desconectarnos del mundo de trabajo. Las empresas que utilizan robótica deberían de contribuir en el mismo volumen al fisco que los puestos de empleo que suprimen. En pocos años se espera un fuerte impacto en la organización social, política y económica de los países. Cambia el modelo de tributación, cambia el modelo fiscal frente a estas nuevas realidades. Y un modelo fiscal que aún no ha pensado o no es lo suficientemente hábil para alcanzar esta nueva realidad económica, para alcanzar a la economía digital como debería serlo. El PITCNT propone se reúna el Consejo Superior de Trabajo en Uruguay. Con un organigrama, con sectores para desarrollo productivo, inserción internacional e inversión y papel del Estado, creo que podríamos estar haciendo algo más que seminarios, que son bienvenidos siempre, pero sumarle algunas cosas en concreto en esa dirección. Las nuevas condiciones de trabajo requieren nuevas habilidades para el manejo digital, el uso del inglés, trabajo en equipo y trabajo por proyecto. La Organización Internacional del Trabajo invita a mantener sus postulados pese a los cambios. ¿Pero cuál ha sido el trabajo que hemos buscado? ¿Qué es lo que esperamos del trabajo? ¿Qué queremos que sea el trabajo en nuestras vidas? ¿Que sea simplemente algo que nos permita sobrevivir, vivir, ganarnos nuestras condiciones, nuestro salario, nuestro sustento? ¿Un trabajo absolutamente productivo o queremos un trabajo con características diferentes? El desafío es enorme porque 40 millones de jóvenes se incorporan anualmente al mercado laboral.